huevos wey, loco que decepcion wey, que decepcion vete este bato se duerme wey atácalo, atácalo weyso, atácalo no es cierto, no es cierto chat, no es cierto, no se pelean wey no es cierto, no es cierto chat, no me funen, no me funen wey no me funen no es cierto no es cierto